Ya unos cuantos días en la provincia, para nosotros es un gusto, doctor. Un convenio, actividades, disertaciones, esto es histórico para nosotros, ¿no? Sí, tuvimos dos o tres días que hemos estado en actividades, ¿cierto? Estamos viendo cómo funciona la justicia acá en la provincia y también cómo funcionamos nosotros allá. Tenemos un intercambio de opiniones, de conocimientos, ¿cierto? Que son muy importantes para los dos países. Ver realmente qué tenemos que mejorar en algunos aspectos y nos llevamos a algunas cosas importantes de acá, como también nosotros les entregamos algunas informaciones que también pueden servir acá. ¿A prima fase qué ha anotado en comparación a la justicia de Chile? No, 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 yo creo que hay cosas muy similares, son distintos sistemas, ¿sí? Sistemas procesales, procedimientos. Usted hizo mucho hincapié en sus declaraciones en la imparcialidad de quienes a través de su carrera ocupan los cargos magistrados judiciales. Bueno, eso para nosotros es fundamental la independencia y la imparcialidad del juez. El juez tiene que estar ajeno a las controversias de tipo contingente política, ¿cierto? Porque tiene que dar justicia para todos. Eso nosotros somos muy claros en Chile. La imparcialidad del juez es una obligación que tenemos que cumplir todos los jueces en nuestro país. Doctor, lo llevo rápidamente a la reforma de la Constitución chilena. ¿Están todos los pasos dados para que así ocurra? Sí, bueno, se están trabajando todavía, ¿cierto? Y en diciembre se va a producir la votación de la ciudadanía para ver si se aprueba o se rechaza la Constitución. Una vez que eso ocurra, ¿cómo es el procedimiento que continúa? No, hoy se termina el tema, ¿cierto? Ya se aprueba, muy bien, se sigue adelante con todos los procedimientos, todas las modificaciones, todo lo que trae la nueva Constitución y si se rechaza, continuamos con la continuación que tenemos. ¿Qué impacto se lleva desde San Juan, de la justicia de San Juan, para poder visualizar otra realidad? No, no, me llevo una muy buena impresión, me llevo una impresión muy positiva de la gente, también, ¿cierto?, con los que he compartido, de gente muy amable, muy afectuosa, muy respetuosa. Así que me llevo la mejor impresión de esta ciudad y de los argentinos.